Todo listo para la sexta edición de Premios Tu Mundo, premiando lo mejor de la televisión hispana, películas, música, moda y deportes, con grandes sorpresas y un desfile de estrellas en el American Airlines Arena de la ciudad de Miami. Carmen Villalobos, Fernanda Castillo y Daniel Sarcos, anfitriones estelares de Premios Tu Mundo, nos hablan de su química y lo bien que la están pasando. Ellas son una combinación que es bastante difícil de manejar. Primero, son mujeres hermosísimas, son bellas, tienen éxito, son talentosas las dos, además tienen un gran sentido del humor, entonces yo creo que le hemos pasado tan bien, nos respetamos tanto y nos queremos tanto que eso se va a traducir en la noche del evento. Los artistas invitados ya han comenzado sus ensayos de lo que será este desfile musical. Pepe Aguilar y su hija Ángela harán parte de este gran espectáculo. Así como la mujer de fuego, Olga Tañón, que recibirá el premio legado Jenny Rivera. Pues mira, son cosas que uno no se espera, uno no se espera este tipo de premios, me enteré los otros días, dije que por qué, obviamente es la primera vez que se entrega este tipo de premios y uno recibe, uno hace las cosas, porque tú sabes que uno hace las cosas sin esperar como que te estén dando premios por todos lados. Premios Tu Mundo este 24 de agosto a partir de las 7 de la noche con la alfombra roja seguida por la transmisión en vivo a las 8 de la noche. Sergio González, Telemundo.